Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgias y de rostros de voz, de adioses hace tiempo y besos bienvenidos, de primeras de cambio y de último vagón. Tengo una soledad tan concurrida, que puedo organizarla como una procesión, por colores, tamaños y promesas, por época, por tacto y sabor. Sin un temblor de más, me abrazo a mis ausencias, que asisten y me asisten con mi rostro de voz. Estoy lleno de sombras, de noches y deseos, de risas y de alguna maldición. Mis huéspedes concurren, concurren como sueños, con sus rencores nuevos de su falta de candor. Yo les pongo una escoba tras la puerta, porque quiero estar solo con mi rostro de voz. Pero el rostro de voz mira otra marca, con sus ojos de amor que ya no aman, como víveres que buscan a su hambre, miran y miran y apagan de por nada. Las paredes se van, queda la noche, las nostalgias se van, no queda nada. Ya mi rostro de voz cierra los ojos, y es la soledad absoluta. La hora, la hora, la hora, la hora, la hora. Rostro de voz. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!